Ahora que están hablando del tema Messi, ¿a usted le hubiese gustado, ya esto sería una opinión personal, ¿le hubiese gustado que Messi hubiese vuelto al Barcelona, que se hubiese retirado quizás con la camiseta blaugrana? Mire, le voy a contestar también muy honestamente. Leo Messi, aparte de que es un gran jugador, para mí el mejor del mundo, es una gran persona. Y es muy amigo, y yo lo aprecio mucho. Me ha hecho disfrutar muchísimo como barcelonista, hemos ganado muchos títulos gracias a él y también a sus compañeros. Y por lo tanto, yo creo que Leo ha hecho muy bien lo que ha hecho. Si hubiera vuelto al Barcelona, perfecto, felices, contentos todos. Pero hay una cosa que en el fútbol y en la vida no se puede uno olvidar, que son los años. Cuando los años van pasando, lógicamente, también va pasando el nivel de poder jugar al máximo nivel deportivo. El Barça es un equipo muy exigente en este sentido. Y yo creo que Leo, y si yo lo hubiera tenido que recomendarle, le hubiera recomendado lo que ha hecho. Se ha ido a un gran fútbol que está iniciando con fuerza, pero todavía lejos de lo que es el fútbol competitivo europeo, que es el americano. Allí triunfará, hará disfrutar a los americanos muchísimo, atraerá mucha pasión por el fútbol. Y creo que él ha hecho bien. Por lo tanto, a mí me dolió y me hubiera gustado como barcelonista que hubiera venido al Barça. Pero como amigo, como persona que lo quiere y que quiere lo mejor para él, yo creo que ha hecho acertadamente. Y yo no puedo negarle que estoy contento de que él sea feliz y que triunfe en América en el equipo que está en nuestros momentos.